¡Suscríbete al canal! Tenemos la ronda de entrevistas electorales en esta tarde de martes. Lo hacemos con el Partido Popular y está con nosotros aquí en los estudios del Polígono de la Servencia su cabeza de lista, José Francisco Hernández. ¿Cómo está, José Francisco? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, a mí en este tipo de entrevistas no me gusta leer currículum o contar lo que han sido las personas que están al otro lado, sino que me gusta que sean ellos siempre quienes se presenten. ¿Quién es José Francisco Hernández? José Francisco Hernández es un abulense de 52 años que he vivido siempre en Ávila, excepto 5 años, que lo hice en la vecina ciudad de Salamanca para cursar mis estudios de Derecho. He trabajado en Ávila, en un despacho profesional propio, y directamente vinculado con distintos sectores, siempre dentro del ámbito de la asesoría jurídica, organizaciones agrarias, federaciones deportivas. Entré en política en el año 1999, he sido concejal del Ayuntamiento. Durante 16 años también he tenido responsabilidades en la Junta de Castilla y León, en la condición de delegado territorial de la Junta, y actualmente soy el candidato a las Cortes de Castilla y León. Estoy casado, tengo un hijo, y mi actividad política está jalonada también de la pasión por Ávila, por el deporte, soy un practicante habitual de la carrera, soy corredor o runner, como se dice actualmente, y me considero un demócrata y una persona de la tierra que quiere mirar a los saulenses a la cara y aprender de ellos, porque tenemos gente muy sabia y tenemos un territorio absolutamente apasionante que es Ávila y su provincia. Usted lo ha dicho, ha sido delegado territorial de la Junta de Castilla y León en los últimos años, en ese sentido nadie puede dudar de su conocimiento de la administración autonómica, pero ahora aspira a estar cerca de ella de otro modo, como procurador. Hemos escuchado, por ejemplo, a por Ávila decir en repetidas ocasiones en esta legislatura que hasta que no ha llegado la formación amarilla a las Cortes no se había hablado de Ávila. ¿Usted qué papel querría jugar en representación de nuestra provincia dentro del Parlamento Autonómico? Bueno, yo he pertenecido a un equipo, que es el de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que ha sido impulsor y, por supuesto, conocedor de todas las decisiones que se han tomado por la Junta de Castilla y León, por el Ejecutivo Regional. Ahora optó a formar parte del Parlamento y el Parlamento tiene indiscutiblemente una labor legislativa. Pero la función ejecutiva, es decir, las decisiones en ese 70% de competencias que tiene la Junta de Castilla y León, la adopta el presidente con sus consejeros y yo he formado parte de ese gobierno. Son 35 años de confianza de los castellanos y leoneses y de los abulenses. Precisamente esa formación política, en esos 35 años, sus integrantes han formado parte también del Partido Popular, que parece que ahora quieren distanciarse de las líneas de actuación que ha tenido el Partido Popular en las instituciones. Bueno, yo creo que los abulenses están ya reconociendo, vamos a decir, ese juego, esa dialéctica, un tanto que induce al error. 35 años de experiencia, de solvencia, de renovación de equipos, de conocimiento de la materia y de tener un claro objetivo y es la mejoría de la calidad de vida de los abulenses, que creo que es incontestable y una haja de ruta que tenemos diseñada y estamos recorriendo. A partir del 13 de febrero tendrá la palabra los ciudadanos, pero lo que yo sí le garantizo es que la Junta de Castilla y León, el territorio de Castilla y León y, por supuesto, de Ávila, se ha transformado también a mejor en estos 35 años. No es desdeñable las actuales circunstancias económicas post-pandémica y con los retos que tenemos de futuro, la experiencia, la solvencia y los equipos. Hacemos balance, en concreto, de estos dos últimos años en medio de legislatura que han estado marcados, como no puede ser de otra forma, lo sabemos todos, por la pandemia. Me gustaría preguntarle qué balance hace de esa gestión que se ha hecho de la pandemia desde la Junta de Castilla y León. Y aquí sí me va a permitir que haga un inciso y le pregunte también como delegado territorial, ¿qué ha sido lo más duro que usted ha tenido que vivir, podemos decir, de algún modo como ejecutor de esas políticas de la Junta en estos meses de pandemia? Mire, empiezo por el final. Lo más doloroso fue el desconocimiento de una enfermedad en la que el gobierno de España nos dejó absolutamente desasistidos a las comunidades autónomas y quiero recordar que ese mismo gobierno pautó la no utilización de las mascarillas y hasta recientes fechas tiene un carácter obligatorio esa utilización de las mascarillas. De alguna manera eso representa lo difícil de gestionar una situación en la que las comunidades autónomas han tenido que subsanar la inhibición del gobierno de España y han sido las que han tenido que gestionar desde el minuto uno absolutamente toda la pandemia. Yo era el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y era, por así decirlo, un ente único con presencia en las calles, en la delegación, para suministrar equipos de protección, posteriormente para realizar cribados, en una situación ya que mejoraba seguir arbitrando decisiones relacionadas con los cribados masivos, posteriormente con la vacunación, hasta el día de hoy, en la que tengo que lamentar, por supuesto, a aquellas personas que han perdido la vida, pero también valorar la gestión de la Junta de Castilla y León al frente de la pandemia. Ha sido una gestión siempre pegada al terreno, siempre con la máxima implicación personal y presupuestaria y creo que el presidente Mañueco ha sido de los líderes autonómicos sin duda el más destacado en la toma de decisiones, repito, ante la falta de liderazgo del presidente Sánchez y del Partido Socialista. Por eso creo que el balance que tenemos que hacer es un balance bueno de reconocimiento a las muchas personas y profesionales, especialmente a los profesionales sanitarios, pero otros también que han tenido un papel determinante y se han jugado la vida en la pandemia. Hablamos de personas que trabajan en supermercados, transportistas, limpieza viaria, todas esas personas han dado lo mejor de sí y creo, con toda la humildad, pero también con toda la rotundidad, que aquellas personas que tuvimos responsabilidades estábamos donde teníamos que estar y los que critican o los que más que critican ni se les vieron ni tuvieron ningún tipo de influencia ni positiva ni negativa, simplemente no estaban en la gestión de la pandemia. La sanidad está siendo uno de los temas centrales de esta campaña, también con asuntos, por ejemplo, proyectos como el de la radioterapia o el helipuerto, hemos visto ahí enfrentamientos entre unas y otras formaciones políticas. ¿No cree que los ciudadanos están un poco hartos de ese tipo de enfrentamientos que al final intentan llevar el logro a un lado o a otro? Yo a los ciudadanos les diría que es que lo que no podemos es tampoco claudicar con todo, claudicar con todo. Es que cuando yo he sido delegado territorial de la Junta de Castilla y León y he señalado cuál era la ubicación del futuro helipuerto, que es donde actualmente, esta semana, se están empezando las obras del helipuerto, ha habido sobre todo un partido político con el concurso de otro que parece que al final acaban siempre caminando de la mano, que son por Ávila y Ciudadanos, que poco menos que tenían que pedir disculpas por haber anticipado algo que luego se ha convertido en una realidad. Es que cuando el helipuerto se dota presupuestariamente con una enmienda del Partido Popular y se mejora por el Partido por Ávila, el Partido por Ávila quiere anotarse el tanto, de una manera un tanto falaz, de algo que es única y exclusivamente responsabilidad de la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular. Es que cuando la unidad satélite de radioterapia surge en su origen con una proposición no de ley del grupo parlamentario popular que presidía Alfonso Fernández Mañueco cuando aún no era presidente de la Junta de Castilla y León y se consigue la dotación presupuestaria, se aprueba el presupuesto, se licita y se está construyendo, ha sido por el impulso del presidente Alfonso Fernández Mañueco y del Partido Popular. Yo lo siento enormemente que tengamos que estar explicando que cuando el alcalde se hace una foto en una parcela, esa parcela no es la que va a albargar el helipuerto. Yo lo siento si la gente o la opinión pública cree que esta es de alguna manera un debate estéril entre dos partidos, uno el Partido Popular y uno que es por Ávila que procede precisamente de las filas del Partido Popular, pero no podemos aceptar en ningún caso ni la mentira ni la manipulación. Y los terrenos del helipuerto están contiguos al hospital, nuestras señales son soles, se está construyendo el helipuerto, hay una parcela que puede tener otros usos de aparcamiento en su día, en un futuro, pero que actualmente no se va a necesitar porque tampoco se amortiza aparcamiento. Yo siento que en esta didáctica o en esta explicación que hace el candidato de las Cortes de Castilla y León, hay personas que a lo mejor creen que el progreso de Ávila se pone en duda empleando unas energías en algo que no sería necesario, pero creo que también hay que explicar las decisiones, quién las toma, la evolución de los proyectos y por qué se ha decidido algo en un momento dado. Repito, la unidad satélite de radioterapia, que es un proyecto pionero para Castilla y León, la primera unidad satélite de radioterapia en Ávila, perdón, en Castilla y León, es en Ávila y eso es por el influjo y por la determinación del presidente Mañueco que lo ha presentado aquí en Ávila. Si alguien en un momento dado, un procurador, preguntó, se interesó, se hace un vídeo, hace... Bueno, eso está bien, yo tengo profundo respeto por todas las fuerzas políticas, lo que no puede atribuirse uno es el mérito de algo que no ha hecho y que no es en el ámbito de su responsabilidad. José Francisco, ¿y por qué se siguen retrasando las obras de la radioterapia? ¿Cómo puede ser que una vez iniciados los trabajos haya que modificar el proyecto, haya que girar el búnker? ¿Eso cómo lo entiende? Pues mire, lo entiende todos los ciudadanos porque cuando uno va a hacer una reforma en casa y le dice el constructor que va a tardar tres meses, siempre acaba tardando seis. Estas dilaciones, una vez que empieza una obra, hay una duración estimada, pero puede haber circunstancias que sean sobrevenidas, como fue en ese caso la consistencia también de la cimentación que estaba previamente analizada, pero hubo que tomar una decisión con un modificado a cero que tarda en tramitarse muy poco porque la administración, desgraciadamente, no somos todos los rápidos que debiéramos ser. Tarda uno o dos meses y luego hay un problema de suministros. Hay un problema de suministros a nivel mundial. Esto ocasiona cierta ralentización en la obra pública y privada que se está ejecutando en este país. Creo que en el resto de países también, en el conjunto del mundo. Pero lo más importante es que la radioterapia es una realidad, es que el búnker avanza, el acelerador se va a licitar y, por lo tanto, seguramente en este año 2022 ya vamos a evitar esos desplazamientos tan ingratos, tan duros, que los enfermos oncológicos de Ávila experimentan en los centros de referencia, fundamentalmente en Salamanca y también Madrid, y vamos a conseguir que puedan recibir ese tratamiento aquí, en Ávila. La Asociación Española contra el Cáncer ha trabajado con las instituciones. Yo he sido uno de los partícipes de esa decisión de la Junta de Castilla y León, que quiero recordar que tenía muchas reticencias. Y hubo que hacer Ávila y defender Ávila. Ávila, que no es patrimonio de ningún partido político, es de los abulenses. Defendimos Ávila de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Y repito, será una realidad que nos hubiera gustado que fuera un poquito antes. Bien, no le voy a discutir, que a mí también me hubiera gustado que se cumplieran los plazos y he hecho lo posible porque se cumplieran. Pero va a ser una realidad que eso es lo verdaderamente importante y lo que va a quedar en un futuro. Y también en lo sanitario. Ustedes han mostrado como defensores a ultranza de la apertura de los consultorios locales, de que todos se mantuvieran abiertos. Incluso en su programa electoral lo blindan por ley, esa atención sanitaria. ¿Cómo se hace esto con el déficit de facultativos médicos que tenemos en nuestra comunidad y que es algo constatado? Muy bien, yo creo que ahí lo importante es tener el objetivo claro. Un consultorio médico es tanto como decir que es el servicio más importante, el servicio esencial que tienen los pequeños municipios en el medio rural. El día que no prestemos atención presencial en los consultorios médicos, los pueblos no tendrán ninguna posibilidad de subsistir. Tenemos que mejorar, lógicamente, de forma simultánea también, el transporte público, la conectividad, la banda ancha, la atención también a las personas mayores. Y todos estos aspectos, estos servicios públicos, se van a blindar por ley porque no puede ser que ningún partido político lo ha querido perpetrar así nuestro partido de gobierno, Ciudadanos, con manifestaciones bien claras en cuanto al cierre de consultorios y que, además, relacionarlos y remitirlos a centros de salud en los que se iba a prestar esa asistencia con telemedicina y aspectos que, bajo nuestro punto de vista, condenan, repito, a lo mejor que tenemos, que es nuestra atención rural. Quiero recordarle que tenemos más consultorios que municipios, tenemos cerca de 400 consultorios. Somos la comunidad autónoma que tiene un mayor número de médicos por habitantes. La mejor ratio la tenemos en Castilla y León y lo tenemos que preservar. Y tendremos que incorporar, como es lógico, a nuestra plantilla de sanitarios nuevos profesionales. Habrá que hacer lo posible por homologar también la titulación de profesionales que puedan venir desde fuera de España, dadas las promociones MIR, que son muy escasas. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Yo me he reunido con los sindicatos profesionales médicos y de enfermería esta semana. Hay un programa electoral bien claro y, repito, están los objetivos y los vamos a llevar a término. Somos la comunidad autónoma que tiene un porcentaje mayor dedicado a la sanidad. Pero es que vamos a destinar los próximos cuatro años un 7% del PIB, del PIB, a consolidar nuestra magnífica asistencia sanitaria, con diálogo, por supuesto, con los profesionales y tratando también de preservar lo más sagrado que tienen las personas, que es la salud. Ustedes anuncian, además, reformas en varios centros de salud de la provincia y también en el de Ávila Estación. Creo que es un millón y medio de euros lo que pretenden invertir en ese centro de nuestra capital. ¿Con eso ya no sería necesaria la construcción de un centro de salud en las hermencias? Nosotros estamos invirtiendo en centros de salud, que es la demostración más palmaria, que apostamos también por una atención primaria, por supuesto, en el medio rural. Esta pasada legislatura hemos inaugurado el centro de salud de Burgondo, hemos colaborado también en la atención sanitaria con un centro de referencia en Avaluenga. Estamos construyendo el de Arevalo, estamos construyendo el de Cebrero, se está dando sus primeros pasos también el centro de salud de Sotillo, con una dotación y con una cesión de la parcela que ya se ha verificado esta semana, y vamos también a reformar el centro de salud de Arevalo. En el centro de salud Ávila Estación, una vez que las consultas de traumatología han pasado al hospital provincial, nos queda bastante espacio y vamos a mejorar esas infraestructuras, nada menos que con un millón y medio de euros. Vamos a mejorar la zona de descanso de nuestros profesionales, la atención continuada, la atención pediátrica. Vamos también a mejorar la tecnología, la mamografía, las resonancias. Vamos a hacer prácticamente un centro nuevo que da servicio, lo quiero recordar también, a esta parte que vive, a esta parte de la población que vive del puente de la estación para la ciudad, para el centro de la ciudad. Las batallas, el paseo de la estación, todas estas tarjetas sanitarias que tienen el domicilio en estas calles tampoco entenderían con mucha lógica que ante una escasez de profesionales abriéramos un centro que no tiene, por un lado, profesionales y que los obligara a muchos de ellos también a desplazarse a la zona de las hervencias. Yo creo que los ciudadanos lo que queremos son servicios, queremos una asistencia sanitaria de calidad. No pasa nada por desplazarnos dos calles arriba o tres calles abajo. Yo soy de la capital, yo he vivido toda mi vida en el barrio de San Antonio, en la calle Luis Valero, y yo creo que esas pequeñas barreras geográficas de que cuando está uno ya en la parte llana del Paseo Don Carmelo, está en el centro, y cuando está en el parque de San Antonio, es la zona norte, son limitaciones geográficas un tanto absurdas. Debemos apostar por la eficiencia de los recursos públicos, no por construir más centros vamos a tener una mejor asistencia sanitaria. Vamos, sin duda, a mejorar ese espacio, que es un espacio referencial, con buena accesibilidad, con muy buena atención, con magníficos profesionales, y hoy por hoy, para nosotros, contestando a su pregunta, nos supone una prioridad el centro de salud de las hervencias. Y eso, repito, no quiere decir que vayamos a prestar una peor asistencia sanitaria. La vamos a prestar para los titulares de las tarjetas de esta demarcación sanitaria en el hábil de la estación, en las mejores garantías y con las mejores condiciones posibles. Si recogen ustedes la construcción de otro centro, en este caso, en lo que a servicios sociales se refiere, es un compromiso electoral del Partido Popular, la construcción de la nueva residencia de mayores de la Junta, ¿en qué punto se encuentra ese proyecto, que ya se anunció en esta legislatura, y qué plazos se marcan? Está adjudicado el proyecto, son más de 20 millones de euros de inversión, 200 plazas muy necesarias para la atención de nuestras personas mayores, que incorpora también las unidades de convivencia, quiere decir más espacio para nuestros mayores, que inciden también en la autonomía personal de aquellas personas que se puedan valer, y que complementan también las ofertas de las residencias privadas, que muchas plazas de las mismas están concertadas, y paga también la Junta de Castileón. Tenemos otra residencia de mayores, que tiene una lista de espera excesivamente amplia, y que por esa razón el presidente Mañueco apuesta por esta nueva dotación. Tenemos un plazo de ejecución aproximadamente de un año y medio, desde que comiencen las obras, pero es una infraestructura básica que se complementa con otras líneas también de atención a nuestras personas mayores. Nosotros debemos devolver a nuestros mayores todo lo que nos han dado, y debemos hacer lo posible porque sus últimos años de vida tengan las mejores atenciones, los mayores cuidados, y para ello vamos a seguir destinando un porcentaje muy importante en nuestro presupuesto. Quiero recordar que la Junta de Castileón es la comunidad autónoma que tiene mejor valoración de la asociación de directores y gerentes de residencias en cuanto a la aplicación de la ley de dependencia. Eso es un buen dato, pero supone no congratularlos en él mismo, sino un compromiso de a futuro, y le garantizo que con esta infraestructura vamos a mejorar nuestra atención de mayores. También en el medio rural, por supuesto, mejorando la teleasistencia gratuita, la atención domiciliaria, y es sin duda uno de los pilares del programa de Alfonso Fernández Mañueco. En ese medio rural ustedes recogen proyectos nuevos, por ejemplo, un centro tecnológico agrario en el Valle del Tietar, o llama también la atención un mirador en el puerto del Pico. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que rentabilizar lo bueno que tenemos. Tenemos unos valores endógenos magníficos, tenemos un patrimonio natural inigualable, tenemos también un número muy importante de emprendedores jóvenes que están produciendo de altísima calidad productos que se cultivan y se producen en nuestra tierra, no hablo solamente del vino de cebreros, hablo del higo de gredos, hablo del cabrito, hablo de muchos productos que están muy bien valorados. Tierra de Sabor es una marca de garantía que trabaja conjuntamente con Ávila Auténtica para mejorar también las capacidades, sobre todo de comercialización de esos productos y que nuestros emprendedores puedan centrarse, sobre todo en la producción y que la administración pública les ayude en la distribución y en la comercialización. El otro día el presidente Mañueco visitaba una quesería y también ponía en valor precisamente este pujante del sector agroalimentario. Este centro tecnológico tiene precisamente ese objetivo, esa funcionalidad, garantizar también que nuestros productos lleguen a todos los mercados, especialmente los mercados internacionales, por un lado. Y luego tenemos otro gran sector productivo que es el turismo. Yo esta misma mañana me he reunido con el sector de la hotelería y la hostelería también. Ellos tienen muchísimas personas trabajando en este sector. Debemos trabajar con ellos de la mano para mejorar sus capacidades y que Ávila sea un punto referencial aún más de lo que lo es en el turismo rural, una ciudad patrimonio que tiene que tener en este sector servicios una actividad aún mayor de lo que lo tiene. Y por supuesto, si nosotros tenemos una intervención como puede ser esta que señala usted, un mirador en el puerto del Pico, la mejora también del Pozo de las Paredes, el acceso a la plataforma de Gredos, pues convertiremos una ruta también en Mudéjar, en La Moraña. Todos nuestros valores debemos hacer lo posible por elevarlos y que lógicamente se conviertan también en elementos generadores de riqueza, de empleo y de oportunidades para las personas que quieren vivir en Ávila, para los abulenses y para los que puedan venir. Se nos acaba el tiempo. Y hay dos temas que me gustaría preguntarle, aunque ya sea un poco rápido, uno de ellos es la gestión de los incendios forestales. Ustedes en su programa recogen el compromiso de cumplir los presupuestos que se han cerrado, que se han comprometido con las zonas afectadas por incendios forestales este 2021 en Ávila. En el caso del incendio mayor de nuestra historia, el de La Paramera, usted lo vivió muy de cerca y la oposición ha puesto en duda en más de una ocasión la gestión que desde la Junta se hizo de ese fuego. ¿Cambiaría algo de lo hecho en estos días? Yo creo que debemos tener siempre un espíritu de autocrítica y de mejora. Yo quiero volver a agradecer a todos los profesionales, a todas las comunidades autónomas, a todos los ayuntamientos, a todas las personas que colaboraron en la extinción del peor incendio que hemos tenido con las peores circunstancias objetivas, con una mínima humedad, con una máxima temperatura, con un viento absolutamente inusitado en esa época del año, pero decirle que el compromiso de Alfonso Fernández Mañoco se verificó aún sin estar extinguido el incendio. Son 26 millones de euros que se están ejecutando. Ya nos gustaría a nosotros, a los abulenses, que el gobierno de España hubiera tenido la misma capacidad de reacción. No solamente no ha tenido la misma capacidad de reacción, sino que actualmente de las ayudas prometidas que hizo el presidente Sánchez cuando visitó la zona del incendio, han venido cero ayudas. La Junta de Castilla y León ha suministrado agua, alimento al ganado, está ya construyendo los cercados para la ganadería extensiva, ha restablecido, inclusive mejorado todas las infraestructuras hidráulicas de los municipios afectados. Hemos levantado el acotado para que se puedan cobrar las rentas de la PAC por parte de todos los agricultores y ganaderos. Y fíjese, no lo dice el candidato a las Cortes de Castilla y León del Partido Popular, lo dicen hasta los propios alcaldes socialistas. Yo he visto aquí en la televisión de todos los abulenses, en la 8, al alcalde de Sotalvo agradecerle a la Junta de Castilla y León la rápida reacción y además ese levantamiento de los acotados. Nosotros vamos a seguir trabajando. Esta mañana he tenido otra reunión en este sentido también para bonificar el precio de los pastos en un espacio público también gestionado por la Mancomunidad el Asocio y hemos trabajado con las organizaciones agrarias. Yo respecto a la gestión de una catástrofe, creo que siempre hay que sacar conclusiones y mejorar. Pero también tenemos que agradecer al operativo, a los profesionales que son los que toman las decisiones y por lo tanto en un momento dado pueden acertar y también se pueden equivocar la labor que desempeñaron. Creo que no se pudo hacer más y mejor que lo que se hizo. Pero en todo caso, en los foros de discusión y debate que los hay, el propio equipo de trabajo que nació de las cortes de Castilla y León, si hay una conclusión que incorporar, tenemos que tener la humildad suficiente para incorporarle y que en la medida posible no vuelva a ocurrir si vuelva a ocurrir que tengamos más capacidad de reacción. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué espera de la cita con las urnas? Y sobre todo, ¿serían ustedes capaces o estarían dispuestos a negociar con ciudadanos con el que han gobernado en esta legislatura o incluso con Por Ávila con el que finalmente no se llegó a acuerdo si fuera necesario para gobernar en Castilla y León? Y sí le pido mucha concisión en esta respuesta que se nos acaba el tiempo. Mucha concisión, le digo, creemos que el experimento del gobierno de coalición no ha funcionado bien en el curso de esta conversación que he mantenido con usted, siempre grata, creo que todos los ciudadanos tienen claro que el concentrar el voto en el mejor candidato que es Alfonso Fernández Mañueco nos garantiza unidad de acción. Estamos hablando de una situación complicada para los ciudadanos después de la pandemia cuatro años por delante de gestión en las mejores manos, en las más solventes, en las que tiene mejores equipos y más experiencia que es el Partido Popular. Nosotros queremos una mayoría suficiente porque contribuir a ese gobierno es mejorar sin duda las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, mejorar Ávila, mejorar Castilla y León y mejorar España. Pues ahora sí, nos despedimos. Último minuto, no nos quedan más. Esta es su cámara y están los abulenses esperando su último mensaje. Puede pedir el voto lo que considere oportuno. Bueno, yo le pido a los abulenses su confianza para seguir progresando. Somos el Partido Popular, somos el partido de los abulenses, somos el partido que conoce las necesidades y que tiene fijados los objetivos de futuro también para Ávila y para Castilla y León. No son tiempos para experimentos ni para especular con un voto que si queremos que tenga utilidad y que se traduzca en decisiones importantes para los abulenses, tiene que ser un voto para el Partido Popular y para Alfonso Fernández Mañueco. Los procuradores del Partido Popular van a defender Ávila con uñas y dientes y van a llevar a Ávila a Valladolid sin ninguna cortapisa con completa identificación con la idiosincrasia de los abulenses y con total lealtad como siempre hemos hecho con Ávila y con nuestra provincia. José Francisco Hernández, cabeza de lista del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Ávila, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte el próximo domingo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes. Cerramos aquí la ronda de entrevistas electorales y les emplazamos ahora al próximo jueves a las 10 de la noche aquí en directo en los estudios de la 8 Ávila el debate, el nuestro, el de Ávila. Aquí nos vemos. Pasen una buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!